Let it, 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 hey, hey Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay Quiero que todos hagamos palmas Rafa No estoy bueno no, estoy buenísimo Y si, aperísimo Pa' lo bueno, soy malísimo Y pa' lo malo, soy buenísimo Arichete mi boom, y esto ocurre, me voy a dar boom, ka-boom, ka-boom Zetame boom Arichete mi boom, y esto ocurre, me voy a dar boom, ka-boom, ka-boom Zetame boom I know what you like How about you and I, me and you Bailamos allá Y luego you and I, me and you Toda noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere Que la pegue a la pegue Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten B, re, o, supremo Ni en ver de tu culo Extremo Moni Aquí tenemos Y lo que no existe Lo hace Quiero que todos Hagamos palmas Rafa Tu la pierdes por mi Te deseo Me deseo Yo ni me salio Pico Y después le puse duro Y la maté en la raya Si me avisa Cinco estoy Porque sabe como soy Su gato no le da Entonces me llama Y voy Pide que le haga de todo Todo Mientras yo me pico Otro co-co-co-co-co Y arranco el toque rock Mientras fuman Botanqueo Blonde Roll La tusa Y pa' la musa No hay tiempo pa' excusa Aquí matamos la tusa Pero siempre pide ¿Qué? Un latijazo Sin abrazo Solo cantazo Que le metan El asiento al carro Bien flexible De una la patada Y me Si me avisa Cinco estoy Porque sabe como soy Su gato no le da Entonces me llama Y voy Pide que le haga de todo Todo Mientras yo me pico Otro co-co-co-co-co Y arranco el toque rock Mientras fuman Que yo no fumo droga Ni tampoco marihuana Yo lo que quiero Es la teta de tu hermana Dile a tu mamá Que se vaya en yola Pa' que los tiburones Le coman la popola Júguete en mi moto Con los panty rotos I know what you like I know what you like How about you and I Me and you Bailamos allá Y luego you and I Me and you Dice Y aunque me tiren El ramo Me caso Por eso Sal y bro Sal y bro Sal y bro Sal y bro Sal y limón En un vaso La tequila Pa' que olvide Se prende la compu Y pone la música Famosa por su bumbum Se mira en el espejo Y que dura mi nena Poniéndose bella Pa' romper la discoteca Y saca la cámara Un par de fotos A mi quinta es mi Pum Y esto es currú Te voy a dar Pum Kapum 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 Sétame Pum Pum Girl when I break you off I promise that you won't wanna get off Pum 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 Pum